Necesitamos que ya esta decoración sea con lo que siempre tenemos en casa o lo que más utilizamos. Y en este caso, pues yo les voy a decir, ¿qué es lo que uno está haciendo más en las fiestas? Beber vino. Resultar, comer, algún líquido que otro, efectivamente. Exactamente. O sea, que tenemos botellas. Exacto. Entonces, con las botellas, uno, además de que se recicla, se hacen decoraciones lindísimas, diferentes, sobre todo para este nuevo año. Y así les traigo una que, por ejemplo, manos a la obra, señora, usted empiece con una brochita que uno siempre tiene alguna que otra brochita en casa. Y unas pinturas que a mí me encantan porque en los almacenes de manualidades tienen estas pinturas que son bien económicas y son normalmente para mostrario. Entonces, por ejemplo, yo utilicé la que es la negra del chalkboard o de tablero, pintura de tablero, que está muy orgánica y eso es muy lindo. Entonces, la botella, yo la pinto, si quiero, toda completa. Pero si yo de pronto no necesito pintarla completa, pues no lo voy a hacer y voy a hacerme como que esta decoración a inspirarme con circulitos o líneas. Le pongo lo que es una cinta de enmascarar cuando uno pinta en las paredes. Entonces, así uno puede hacerlo. Dime una cosa, Julia, si no hay específicamente esta marca, quizá alguien la está viendo, ¿cualquier pintura negra puede servir? ¿De acabado mate, por ejemplo? Exactamente. Acabado mate siempre le queda mucho mejor y sobre todo estas que son de tablero me encantan porque uno les puede escribir alguna nota. Por ejemplo, si viene alguien a la casa de uno, entonces se puede utilizar como decoración parte. En la mesa le colocan un motivo o una frase linda a cada uno de sus invitados. Le pones Marta, quiero que pases una feliz fiesta, feliz Navidad, lo que quieran ponerle, ¿no? Siempre lo ponen ahí. Esta que están viendo y que ya están marcando la gris es el resultado de una ya terminada para que vean cómo queda. No es una botella comprada, sino que el acabado es perfecto después de varias capas de pintura. El acabado es perfectamente mate. Quédate con Hola TV.